Nos encontramos en la puerta del centro de salud de mi barrio, Alcolea. Este centro de salud es un centro de salud que tiene mil deficiencias. No es un centro de salud adecuado para nuestro barrio. Primero porque la población ha aumentado desde que se hizo y se inauguró a finales de los 80. La población ha cuadriplicado, evidentemente no es lo que teníamos. Creemos que no es un centro de salud para nuestro barrio. Nuestro barrio y nuestros vecinos merecen mucho más. Y así lo hemos reivindicado durante muchos años. El centro de salud actual consta con dos consultas de atención primaria, donde trabajan tres profesionales perfectamente. Algo que agradecemos porque ellos se portan con nuestros vecinos genial. Y eso es digno de agradecer con los medios que cuentan. Tiene una sala polivalente donde igual te hacen un electrocardiograma, que te ponen aerosoles o hay una urgencia y te tienes que salir porque tiene que llegar el 061. No tenemos zonas donde haya una atención de urgencia. Hay una sala de pediatría que es minúscula, donde las paredes están casi caídas con la humedad que tiene. Tenemos una sala de extracciones, vacunación, revisión del niño sano, curas, etc. Que tiene menos de 10 metros, donde evidentemente tampoco se puede trabajar con la necesidad que nuestro barrio conlleva. Los aseos, tenemos un aseo, creo que ya lo he dicho, donde realmente confluyen todas las personas que pasan por el centro de salud. Y eso también es muy insalubre. No podemos tener un enfermo con alguna infección de alguna cosa y llegar los niños y tener que utilizar el mismo aseo. El centro de salud tiene un olor horrible, donde cada dos por tres hay atascos y tienen que venir a limpiar. Nos cuesta un montón de tiempo llegar hasta los responsables para que hagan su trabajo. Desde aquí queremos reivindicar que necesitamos un centro de salud nuevo, tal y como Maribel Baena en su momento nos prometió. Y además vimos la luz, porque ella nos enseñó y nos presentó un proyecto que era la necesidad que tenía el colega sobre el centro de salud. Lo vimos bien y le dimos el visto bueno. En aquel momento el Consejo de Distrito se reunió con los técnicos de la Junta y todo iba ok. Ahora la actual delegada de Sanidad nos dice que en estos momentos, debido a la crisis, no hay dinero para construir ese centro de salud. Y volvemos otra vez al punto de partida. No tenemos ni proyecto de actuación ni proyecto de adecuación. Y volvemos otra vez al mismo punto de partida. O sea que aquí hoy nos hemos reunido de forma altruista, quizás porque los vecinos se han enterado que estábamos aquí. Nosotros no hemos hecho ninguna convocatoria. Ha sido todo un poco así. Nos han visto y han llegado porque evidentemente es una reivindicación vecinal, no solo de Izquierda Unida. Pero para llegar a los medios siempre tenemos que utilizar algo. Claro, evidentemente nosotros trabajamos con los vecinos a diario. Y yo, que represento a Izquierda Unida y la barriada, pues soy quizás la voz de Izquierda Unida tanto en el ayuntamiento como en la administración pública. Por lo que desde aquí le pido a la administración competente que mire detrás de mí el centro de salud que tenemos y haga algo para remediarlo ya.